Bienvenidos a un nuevo corte en el 14. A continuación, la información más relevante este miércoles. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el ajuste en las tarifas de autopistas y puentes de peaje. Este será del 3%, un alza por debajo de la tasa de inflación que en octubre se ubicó en 4.26%. El mandatario señaló que esta actualización no se verá reflejada en las casetas de Acapulco como apoyo al puerto tras los estragos que dejó el huracán Otis. La Aerolínea Mexicana de Aviación, que será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, comenzó la venta de boletos para 9 de los 20 destinos programados. A través de su página de internet, la Aerolínea informó a los usuarios que previamente habían reservado su vuelo, que a partir del próximo sábado 25 de noviembre podrán concluir con el proceso de pago. Los primeros destinos en recibir los vuelos de Mexicana serán Acapulco, Oaxaca, Huatulco, Ixtapa, Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta, Mazatlán y Villahermosa. La COFEPRIS agregó siete nuevos distribuidores de medicamentos a la lista de establecimientos que no cumplen con la regulación sanitaria. De estos cinco, tienen registrada la ubicación de una casa habitación y no la de un almacén. Y en los otros dos la dirección no existe. Los establecimientos se ubican en Jalisco, Morelos, Puebla, así como en la Ciudad y el Estado de México. Con este anuncio ya son 129 establecimientos que incumplen con la legislación vigente, así como de garantía de seguridad, calidad y aviso de funcionamiento. El Ejército de Israel realizó un operativo al interior del hospital Al-Chifa, asalto que calificó como preciso y selectivo contra el grupo islamista Hamas. Esta incursión comenzó la madrugada del miércoles luego de que Estados Unidos avaló que Hamas cuenta con un centro de mando al interior del recinto médico. De acuerdo con testimonios, las tropas israelíes habrían interrogado a civiles, mientras que el gobierno israel aseguró que entre el grupo que ingresó al hospital se encontraban también médicos y hablantes de árabe preparados para situaciones de esta índole. Recordemos que al interior de Al-Chifa hay por lo menos 2.000 personas, entre pacientes, médicos y refugiados. En comisiones del Senado de la República se aprobó una reforma para establecer un salario base para deportistas profesionales. Esto con la finalidad de mejorar los ingresos de las mujeres que se dedican a esta actividad y acortar las brechas que las separan de los hombres. El dictamen propone la creación de una comisión que en un plazo de 180 días fije el salario base del que deberían partir los contratos de los deportistas, sin importar su género. Hasta aquí el corte informativo. Estas y más noticias en punto de las 8 de la noche por Informativo 14. Estas y más noticias en punto de las 8 de la noche por Informativo 14.